Hola banda, pues aquí estamos para hablar sobre el tercer aniversario de Inguarmar, que estamos aquí celebrándolo en el Centro Cultural Santa María de la Rivera, y tenemos nosotros nuestra tercera exposición colectiva, bueno, de hecho la cuarta, siempre tenemos, cada año celebramos una exposición, hicimos una con motivo del lanzamiento del proyecto, y así cada aniversario tenemos la exposición. Tenemos una temática en cada exposición, el nombre de la exposición, la primera fue De Tu Arte a Mi Arte, Inguarriors, y la pasada fue Inguar de Mafia, y ahora la cuarta exposición colectiva se llama Inguaranarquí. Esta exposición colectiva tiene ese nombre, lo escogimos porque, la razón principal es porque nosotros, muchos de los creadores del colectivo, somos seguidores de esa filosofía anarquista, tenemos esos principios, esos valores, desde hace mucho tiempo, desde adolescentes casi, entonces ahorita lo plasmamos en esta exposición sobre eso, sobre la temática de la anarquía, e invitamos a los amigos que siempre colaboran con nosotros, a Fusión, a Vida, a Arce, como Alebrije, también Madero, nuevos artistas que se han ido sumando, participó también Omar, participó Sol, participé yo esta vez, y pues siempre en cada exposición invitamos a la banda que exponga su trabajo, la banda que está haciendo trabajo de arte skate, que le gusta patinar, que le gusta el arte, y todo eso, y que lo conjuga en su trabajo, siempre los invitamos en cada exposición para que participen, para que expongan su trabajo, su arte, su forma de vivir, su pasión por las patinetas, es básicamente lo que significa Inguaranarquí y todas las exposiciones que la precedieron, con motivo del tercer aniversario y lanzamiento de nuestro número 10. Inguinarar hasta, inició hoy, 23 de marzo, iba a estar hasta el 21 de abril, para los que no pudieron venir a la inauguración, tienen todos los demás días, vacaciones, para que conozcan un poco más del trabajo que se hace, conozcan a las personas que están dedicadas en la parte de ilustración gráfica y todo esto, detrás de lo que son las patinetas, y pues que se empapen, se motiven, y pues buscan hacer lo que quieran, nosotros siempre vamos a tener un espacio para ustedes. Bueno, quiero agradecer a toda la banda que ha creído en el proyecto desde el principio, Inguaranar es un proyecto independiente, autónomo, y con muchos principios, nosotros hacemos todo esto por amor a la patineta, más que nada, sin fines de lucro, y solamente por la pasión y el amor que tenemos por la patineta, que es muy intenso, y agradecemos a todos los que nos apoyan, nos critican, y siempre han estado con nosotros, es simplemente los tres años que tenemos, es gracias a todos, a los que patinan principalmente, y que nos dejan fotografiarnos y hacer todo eso, a los que nos apoyan en los viajes, para todos ellos es el trabajo y todo el reciclo. Porque nadie puede tener una buena idea, ese es el lema de Inguarmá. Gracias, salud. Salud, salud. Saludos a Saomi. Gracias. Bueno, y también nos invitamos que el 30 de marzo se celebrará nuestra fiesta de aniversario, como cada año la hacemos, en Avenida Cuauhtémoc, número 34, a un lado de La Alicia, dos localitos, ahí vamos a estar, a partir de las 9 de la noche. Nos aseguramos siempre, nunca nos sabemos qué va a pasar, pero siempre tratamos de que sea algo divertido. DJs, bandas, esperemos mucha cerveza, cerveza barata para que no tengan pretextos de beber, y pues que convivan con nosotros, con toda la banda, y gracias por festejar tres años más de Inguarmá, y contando. Gracias.